¿Qué es la explicación que hemos escuchado ayer? Muy poco seria, yo creo que impropia del presidente del Parlamento de Cantabria, que ayer tocaba hablar de otra cosa, tocaba hablar del dispendio, tocaba hablar del gasto indecente ante muchos cántabros de 324.500 euros en la innovación o en la elaboración de una página web. Bueno, a mí me parece que ayer en su comparecencia se ha quitado el ropaje de presidente del Parlamento y ha actuado como un parlamentario de la oposición. Y eso no es lo que queremos los cántabros. Los cántabros queremos que haya un gobierno firme que tome decisiones, que dejen de ejercer de oposición porque no lo son. Lo que no puede ser en ocasiones expresidente del Parlamento y aparecer con elegancia, con cortesía y con magnanimidad, y en otras desprenderte de esos ropajes y aparecer como un parlamentario más de la oposición. A todos nos toca un papel, a todos nos toca un rol. Y los papeles en esta obra de teatro a la que pertenecemos, iba a decir que representamos, pero eso de que representamos puede ser polisémico y por lo tanto ambiguo, están repartidos porque así lo han querido los cántabros.